Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están VIP Guest? ¿Cómo están? Aquí estamos, les voy a presentar la nueva mascota La nueva mascota, aquí está la nueva mascota Le está diciendo hola, hi Ok, bueno aquí estamos con este carro que vamos a hablar Del problema que tiene ahorita ¿Cómo revisar el acumulador de arranque o batería? Sin ningún equipo Recuerden que aquí con Luis de Luis Aitecaro Service Ustedes se pueden ahorrar mucho dinero Ustedes mismos lo pueden hacer siempre y cuando pongan atención en los videos Y compartan por si quieren conocimientos suyos Aquí con nosotros Así que dejen sus comentarios o mensajes para saber más Y aprender a la vez más de ustedes también Bueno, comenzamos Por ejemplo, esta troca Esta troca viene siendo una 2016 Ok, es una 2016 Es una Honda Y una materia por medio Te dura más o menos dos años Más o menos ¿De qué año es esta troca? ¿De qué mes? Vamos a ver si se alcanza a ver aquí Esta dice que es aquí 05-2016 05-2016 Es de mayo 2016 Bueno, ¿cómo se checa una batería? Una batería, ¿cómo la checas sin equipo? Ahí les va Algo muy sencillo Les voy a decir tips Así que pongan atención Tips Cuando ya de plano está muy mala Y es muy peligroso usarla así Ok Ahí les va Tú Abre la puerta simplemente del auto Este yo la abrí Ya para los 3 minutos Me marcaba 10 volts Ok Para los 10 minutos Ya me marcaba 10 volts La luz seguía prendida Pero ya bajó a 10 Y una batería Va a tener 12 Ahora Cuando en este caso Tiene 10 Ahí les va Lo peligroso Lo súper peligroso La troca no va a prender Y va a hacer un ruido extraño Y ustedes van a empezar a mover Que los postres Que están flojos Que esto y que el otro Ok Es lo que van a hacer comúnmente Pero si Si el voltaje se bajó No va a querer prender Y la pila Para darnos cuenta Miren como se ve aquí Donde está mi mano Miren aquí donde se ve Donde está mi mano Yo le digo que está panzona O sea No está parejita Es como si de este lado Si se ve parejita Pero de este lado En los lados Se infla Se infla En los lados Se infla Se hincha Eso ya te dice Que ya no sirve Las celdas Ya están lastimadas Se hinchó Ya está vieja la pila Vamos a ver Que fecha dice De fábrica No dice aquí Pues se supone Que más o menos Cuando la pusieron En mayo 2016 Por decirlo así Porque es la original Aquí dice bien clarito Miren ¿Le entienden Lo que dice aquí? Entienden Lo que dice aquí En letras Nomás miren Como dice aquí En las letras Ok Ahí dice bien claro Si no lo entienden Es porque no entienden En chino ¿Verdad? Si no entienden En chino Pues no lo van a entender ¿Verdad? Pero dice bien clarito Bueno Si tienen preguntas Ya lo saben Aquí estamos Este mueble ¿Qué le sucede Cuando tienes una pila Así como estas? ¿Qué sucede? Ya les di un tip De que la pila Está hinchada Ahora ¿Qué sucede Cuando te empieza A avisar? Porque una batería No te falla Como ahorita Que me llegó aquí Ya no quiso jalar A manera de prueba Te empieza a avisar Con tiempo Que tiene problemas ¿Qué sucede Si no se la cambias Tú la batería? ¿Qué es lo que sucede Si no se la llegas A cambiar tú la batería? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué pasa? ¿Qué les puede pasar A ustedes Con sus muebles? ¿Qué les puede suceder? Lo que les puede pasar Es lo siguiente Puedes quemar Cualquier módulo De esta troca Módulos Tiene como unos 40 módulos Módulos ¿Qué es un módulo? ¿Qué es un módulo? Por ejemplo La computadora Ese es uno El módulo Por ejemplo Son como Minicomputadoras Pero para las partes Eléctricas Como Los LABS Los frenos El freno El freno De antibloqueo El módulo Del aire acondicionado Puedes quemar partes El tablero Cluster en inglés La transmisión La transmisión La computadora La transmisión Puedes quemar Partes Inclusive Puedes llegar A quemar El carro Si esta batería Explota Es peligrosísimo Por eso Es muy importante Seguir viendo Más videos Aprender un poquito Más Un poquito Más De mecánica Yo con mucho gusto Les estoy dando Esta información Totalmente Free Gratis Y ustedes Como VIP Guest Pueden Acceder Totalmente Y hacer preguntas También Los que no son VIP Guest Cualquiera Que esta viendo Este video Por primera vez Tu que estas viendo Este video Por primera vez No te cuesta nada Es totalmente gratis Don't fear No tengas miedo No tengas miedo Te puedes meter Totalmente gratis Así que aprovecha Y aqui abajito Haz preguntas Bueno los dejo Y nos vemos En un próximo video Comenten Que van a hacer Para el 4 de julio Acá los que están En los Estados Unidos La raza Que es lo que hace Como festeja Me gustaría saber Que es lo que hacen Ustedes Si comen Hot dog O perros calientes Que es lo que comen En ese día especial O hamburguesas Que es lo que hacen Ese día Me gustaría Saber Y también compartir Con ustedes Ese día Le dicen July 4 Es un día Acá muy festejado Acá Que con cohetes Pirotécnica Y todas esas cosas En la noche Pues yo los voy a compartir Mi historia Pero yo quiero Que ustedes me platiquen Un poquito Que es lo que hacen Compartan No nomas es mecánica Compartan por favor No se den así No se den así Y ya saben Acá abajito Pregunten Si les gustó Compártanlo Inviten a más gente Invitenlos Ahorita está con ganas El sol Más que estoy aquí Bajo unos árboles Este Aquí en la parte Donde estoy yo En el taller Bueno Nos vemos En un próximo video Hasta la vista Ya saben Yo soy Luis Soy Luis Soy un técnico Con más de 30 años De experiencia El cual está ayudando Aquí a la Humanidad De YouTube A la comunidad A la raza A la raza Que entienda Español Pero también No se les olvide Si tienen amigos En China En Japón En Francia En cualquier parte Del mundo Compartan este video Pues si no sabían Tiene letritas Y esas letritas Automáticamente Se traducen Al idioma Que ellos quieran Francés Si estás en Canadá En inglés Si estás en Estados Unidos Portugués Claro que sí También portugués O allá para los que están En Argentina Castellano Español Puede Se vale Bueno Nos vemos Ya lo saben Este es su canal Y nos vemos En un próximo video Hasta la vista Bye